Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Les agradecemos a cada uno de ustedes por sus comentarios, suscripciones y por sus buenas vibras y energía, que nos motivan a continuar la elaboración de nuevos capítulos. Un abrazo a todos los trasnochados y trasnochadas y continuamos con el libro El problema de los tres cuerpos. Capítulo 10 Da Chi Chic Xiang se sentó a su lado. Venía el coche justo en mitad del cruce de Wen Fujin con Dong Dang. Dijo, devolviéndole las llaves. Llegó a tardar un minuto más y los agentes de tráfico se lo habrían llevado. Da Chi, pensó Wen, llamándolo por su apodo. Si hubiera sabido el que me seguía, me habría sentido mucho más tranquilo. No se atrevía a verbalizar su alivio por vergüenza. Se llevó los labios al cigarro que le entregó el policía, dejó que se lo encendiera y dio su primera calada en años. Bueno, ¿y cómo le van las cosas? Preguntó Chic Xiang. Lo veo un poco superado por todo, ¿no? Ya le advertí que no iba a dar la talla, pero insistió en hacerse el fuerte. Usted lo entiende. Me interrumpió Wang, dando varias caladas más. Y usted lo entiende demasiado. Ese es el problema. Bueno, vayamos a desayunar. No tengo hambre. Pues echemos un trago, invito yo. Se metieron en el coche de Dachi, y se dirigieron a un pequeño restaurante cercano. Todavía era pronto, así que el local estaba vacío. Dos raciones de tripa y una botella de aguardiente. Pidió a voces Dachi nada más entrar. Lo hizo sin levantar la vista. Debía de ser un cliente habitual. Wang sintió náuseas en cuanto vio los dos grandes platos de intestinos que les sirvieron. Entonces, Dachi reclamó para él un cuenco de humeante leche de soya, con tortillas de trigo. Wang se obligó a probar ambas cosas, pero terminó dejándolo casi todo. Luego pasaron al aguardiente. Sorbo a sorbo, a Wang lo fue embriagando un dulce mareo que le soltó la lengua. Y empezó a contar todo lo que había vivido en aquellos tres días. En el fondo sospechaba que Dachi ya estaba al corriente de todo. O quizá incluso sabía más que él mismo. ¿Me está diciendo que el universo le guiñaba un ojo? Preguntó incrédulo Dachi, levantando un instante la cabeza del plato sin dejar de engullir. Por así decirlo, sí. Venga ya, no me cuentes gilipolleces. Es en esta misma incredulidad en la que se basa su valentía. ¡Otra gilipollez! ¡Vamos, Beda! Tras vaciar unos cuantos vasos más, Wang sintió que todo empezaba a darle vueltas. Lo único fijo ante sus ojos era la imagen del comisario masticando tripa. Dachi, dijo. ¿Usted nunca se ha planteado ninguna cuestión trascendental? ¿De dónde venimos, por ejemplo? ¿O hacia dónde vamos? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Su destino? Cosas así. No. ¿Nunca? Nunca. ¿Pero alguna vez se habrá sentido admirado al ver las estrellas? ¿No despiertan su curiosidad? De noche nunca miro el cielo. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no hace turnos de noche? Pues claro, pero si haciendo el turno de noche miro hacia arriba, se escapan los ladrones. ¿Qué poco nos parecemos? ¡Salud! Para serles sincero, prosiguió Dachi. Ni aun poniéndome a contemplar las estrellas, se me ocurriría pensar en esas cuestiones. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Que si la hipoteca, que si la universidad de los niños. Por no hablar del montón de casos pendientes que se me acumulan. Yo soy un tío sencillo y sin complicaciones. Lo que como por la boca me sale por el culo. Eso sí, nunca he sabido como caerles bien a mis superiores. Desde que me echaron del ejército, llevo tantos años dando el callo en el cuerpo y mire donde estoy todavía. Sin un solo ascenso. Porque se me da bien lo que hago. Que si no, ya hace tiempo que estaría en la calle. ¿Le parecen pocas cosas en las que preocuparme? Lo raro sería que me quedaran fuerzas para filosofar. Razón no le falta. Venga, bebamos. Ah, pero usted no sabe una cosa. He llegado a formular una ley universal. A ver, dígamela. Pidió Wang. Cuando algo es muy raro, es que hay gato encerrado. ¿Qué ley es esa? Significa que, detrás de aquello que parece no tener explicación, siempre se esconde la mano de alguien. Respondió Dachi. Si tuviera un mínimo de conocimientos científicos, sabía que todo lo que me ha pasado es materialmente imposible de provocar. Sobre todo lo último, la idea de una fuerza capaz de manipular las cosas a escala universal se sale no solo de los límites de la ciencia, sino de todo lo concebible más allá de ella. Resulta más que sobrenatural, es sobre no sé qué. Se lo vuelvo a repetir. ¡Gilipolleces! Si le contara la cantidad de historias raras que he visto y que luego… ¿Ah, sí? Entonces, aconsejeme. ¿Cuál debe ser mi próximo paso? Ayudarme a terminar la botella. Y luego, a dormir. De acuerdo. Sin tener muy claro cómo, Wang consiguió llegar hasta el coche. Una vez dentro, se echó en la parte trasera y se durmió al instante. En esa ocasión no soñó con nada. Tras un tiempo que le pareció breve, abrió los ojos y se sorprendió al ver el sol descendiendo por la parte oeste de la ciudad. Salió del vehículo. A pesar de la resaca del aguardiente, se sentía francamente bien. Reconoció la muralla de la ciudad prohibida. El sol poniente la bañaba con su luz dorada y hacía resplandecer las aguas del foso. El mundo ante sus ojos recuperaba su augusto estoicismo. Pasó un buen rato disfrutando de aquella placidez tan insólita para él en los últimos tiempos. Luego, un Volkswagen Santana Negro de lo más familiar se salió del tráfico y fue a frenar a escasos metros de él. Chic Xiang salió del coche. ¿Ha dormido bien? Le preguntó a voces. Pues sí, respondió Wang. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Para quién? ¿Para usted? Cenar. Volver a echar un trago y después a dormir otra vez. ¿Y luego? Supongo que mañana tendrá que ir a trabajar, ¿no? Pero a la cuenta atrás solo le quedan mil noventa y una horas. ¡Al carajo con la cuenta atrás! Repicó Dachi. Su prioridad es mantener la fortaleza para que no vuelva a encontrarme lo he hecho un ovillo en cualquier esquina. Después ya veremos. ¿Puede contarme algo más sobre qué está sucediendo? El comisario lo miró fijamente un buen rato, luego se echó a reír a carcajadas. Le diré lo mismo que le he repetido tantas veces al general Chang. ¡Somos náufragos del mismo barco a la deriva! Lo cierto es que no tengo el rango necesario para recibir ningún tipo de información. Hay días que me parece estar viviendo una pesadilla Pero usted sabe más que yo Está bien, le contaré lo poco que sé Concedió Dachi, señalándole un banco próximo al foso de la ciudad prohibida Había anochecido y a sus espaldas el tráfico fluía, incesante como un río de luces Sentados cerca del foso, observaron como sus sombras crecían y menguaban sobre el agua Verá, comenzó Dachi En el fondo lo que hacemos quienes nos dedicamos a mi profesión es Sencillamente encontrar el nexo entre muchas cosas sin relación aparente Luego, si las piezas del puzzle se ordenan bien, uno llega a la verdad Por ejemplo, hace un tiempo se dispararon los crímenes en el mundo de la universidad y de la ciencia Usted más que nadie conoce la explosión que hubo en plena construcción del acelerador de Liang Chang Luego fue el asesinato de aquel premio Nobel Lo más extraño en ambos casos era la supuesta falta de móvil Ni cuestiones de dinero, ni de venganza, ni motivaciones políticas Simple y llana destrucción Pero eso no es todo Además de los crímenes, están sucediendo muchas más cosas extrañas Todo el tinglado de fronteras de la ciencia, por ejemplo Los académicos suicidándose a montones Y la radicalización extrema de los activistas medioambientales Que cuando no están saboteando la construcción de una presa o de una planta nuclear se dedican a crear comunidades experimentales Y todavía me dejo cosas ¿Va usted mucho al cine? No mucho, la verdad Respondió Wang De un tiempo a esta parte Todos los grandes estrenos tienen la misma estética bucólica Son películas ambientadas en grandes parajes naturales Con protagonistas jóvenes y guapísimos De una época indeterminada Que viven en perfecta comunión con la naturaleza Parafraseando a los directores Muestran lo hermosa que era la vida antes que la ciencia desecara la naturaleza La última que se ha estrenado El jardín de los melocotones Es un tostón que aburre a las ovejas Por muchos millones que se gastaran en hacerla También crearon un certamen de novela de ciencia ficción Con un primer premio dotado con más de 5 millones para el autor Que imaginar el futuro más asqueroso Encima les faltó tiempo para gastarse varios cientos de millones más En adaptar al cine los libros ganadores Ah, y también están apareciendo muchas sectas raras con líderes millonarios ¿Qué tiene que ver eso último con el resto? Trate de recomponer las piezas del puzzle Yo antes no me dedicaba a estos pasatiempos Pero desde que me transfirieron de la brigada anticriminal Al centro de comandancia de batalla Forma parte de mi trabajo Hasta el general Chang quedó impresionado por mi capacidad para atar cabos ¿Y cuál es su conclusión? Que todo lo que pasa está coordinado desde la sombra por alguien con un único propósito Terminar con cualquier tipo de investigación científica ¿Quién es ese alguien? Preguntó Wang No tengo ni idea Respondió Dachi Pero sé que tienen un plan metódico y concienzudo Primero dañan las infraestructuras científicas Luego matan a los investigadores O bien los torturan psicológicamente hasta que acaban suicidándose Siempre procuran manipular al máximo sus pensamientos hasta que terminan volviéndose más tontos que la gente corriente Esta última observación es realmente perceptiva Reconoció Wang Al mismo tiempo tratan de manchar la reputación que tiene la ciencia en la sociedad Es verdad que siempre ha habido gente que ha realizado acciones en contra de la ciencia Pero nunca de forma coordinada Le creo ¡Ja! ¿Eso será ahora? ¿Alguien como yo? ¿Que tuvo que hacer formación profesional? ¿Resolviendo aquel enigma que traía de cabeza a los más reputados científicos? Al principio Tanto mis superiores como los académicos se reían de mi teoría Si me la hubiese contado a mí Me aseguro que no me habría burlado ¿Sabe qué es lo que más temen todos esos timadores que se dedican a engañar a la gente con las pseudociencias? Preguntó Wang A los científicos, por supuesto Respondió Dachi No Hay muchos científicos famosos que caen en el engaño de las pseudociencias Los hay incluso que llegan a dedicarles toda su vida ¿A quién más temen las pseudociencias? Es a una clase de personas a las que les cuesta mucho engañar Los prestigitadores Ya son varios los bulos que han logrado desmontar Su experiencia como policía le permite estar más preparado Para detectar una conspiración a gran escala Que cualquier sabiondo de la comunidad científica Pero también es verdad que hay mucha gente más lista que yo Repuso Dachi Hace tiempo que las altas esferas están en corriente de la trama Al principio Me ridiculizaban porque no me estaba dirigiendo a los interlocutores adecuados Después acudí al general Chang Que enseguida me transfirió aquí Aunque la verdad es que me tiene de chico de los recaos Bueno, ya está Ya sabe tanto como yo Una pregunta más Dijo Wang ¿Qué tiene que ver el ejército con todo esto? A mí también me chocó su presencia Pero al preguntarme dijeron que estábamos en guerra Y por lo tanto el ejército debía involucrarse por necesidad Al igual que usted Pensé que me tomaban el pelo Pero no es así El ejército se halla realmente en estado de máxima alerta Hay más de 20 centros de comandancia de batalla como el nuestro Repartidos por el mundo A todos los rige una instancia superior Pero me faltan los detalles ¿Quién es el enemigo? Preguntó Wang No tengo idea Respondió Dachy La OTAN está metida en la sala de mando del cuartel general del ejército de liberación popular Y hay un puñado de oficiales nuestros trabajando en el pentágono ¿Cómo coño voy a saber quién es el enemigo? Me parece todo tan increíble ¿Estás seguro de lo que dice? Varios de mis antiguos compañeros en el ejército han llegado a generales De manera que algo sí sé Y los medios ¿Por qué no se hacen eco de un asunto tan importante? Ah, esa es otra Todos los países se han puesto de acuerdo para tapar el tema Y de momento se están saliendo con la suya Pero le aseguro que el enemigo es tan formidable Que tiene a todos los gobiernos acobardados Conozco al general Chang desde hace años Y no es precisamente alguien que tiemble ante nada ni nadie Así se derrumbe el cielo sobre su cabeza Pero ahora se le nota que anda preocupado por un desastre de enormes dimensiones Todos están aterrorizados Y no creen en sus posibilidades de victoria La sola idea de que todo esto sea cierto ya resulta aterradora Bueno Pero todo el mundo le teme algo Incluyendo el enemigo Y cuanto más poderoso sea Más tendrá que perder si sucumbe a sus miedos ¿A quién o qué cree usted que teme el enemigo? Inquirió Wang A ustedes, los científicos Contestó Dachi Y lo curioso es que cuanto menos práctica es la naturaleza de sus investigaciones Cuanto más se acercan a las teorías más abstractas Como las que investigaba Yang Dong Más miedo les causan Un pavor mucho mayor que el que usted sintió cuando el universo le guiñó un ojo Por eso se muestran tan despiadados Si para conseguir su propósito Bastara con asesinar a todos los científicos del mundo Hace tiempo que lo habrían hecho Su estrategia más efectiva es otra Atacar sus facultades mentales Cuando muere un científico Otro lo reemplaza Pero si se vuelve loco La ciencia se resiente ¿O sea Que teme a la ciencia básica? Eso A la ciencia básica Aún así Mis investigaciones son de una índole muy distinta a las de Yang Dong Dijo Wang Los nanomateriales no pertenecen al campo de la ciencia básica Solo se trata de un material extremadamente fuerte ¿Qué amenaza puede suponer para el enemigo? Debe de ser un caso especial Repuso Dachi Es cierto que no suelen actuar Contra quienes se dedican a la investigación aplicada Ese material que está usted desarrollando Debe de tener algo que los intimida ¿Y qué puedo hacer? Ir a trabajar Seguir con sus investigaciones Esa es la mejor manera de contraatacar Y deje de preocuparse por la cuenta atrás Si quiere relajarse después del trabajo Juegue a ese videojuego Si puede, termínelo Se refiere a tres cuerpos ¿Cree usted que tiene alguna conexión con todo esto? Por supuesto En el centro de comandancia de batalla Hay varios especialistas que lo investigan en exclusiva No se trata del típico videojuego Los pobres incultos como yo somos incapaces de avanzar Está pensado para cerebros privilegiados como el suyo ¿Qué más? De momento nada En cuanto averiguo algo más Se lo haré saber Procure mantener el móvil encendido Y sea fuerte Si vuelve a acojonarse Acuérdese de mi ley universal Antes de que Wang tuviera ocasión de darle las gracias Dachi se había metido en el coche Y arrancaba a toda velocidad Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books Recuerde dejar un me gusta Compartir y suscribirse a nuestro canal Síganos en Facebook Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!